Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la humedad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Sume la cara, gafas no, eh Todo no dispara, la vacía Vivía, vivía, noche vista Mi mandita duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestía de negro como un cica Vivía, vivía, noche vista Mi mandita duro, dinamita Un dólar con red digital Nunca cero más en el Paypal Soy Darby Pal De fortuna bien, de amor es mal A la bullshit, todo lo que hice fue hacer Mi make-up en la onda de Corea Y a la guía, y a la guía Con los palos, mami, a morir Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la humedad Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni otra, ni un amigo luego Encontrarse Encontrarse Descuba Descuba Rescuba Vers Ciao